Música ¿Qué tal amigos? Estamos en un programa más de El Taco Tour. Ahorita estamos aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Estamos aquí porque hay unas taquerías muy buenas, cercanas a este lugar. Música En el siglo XIII, a finales del siglo XIII, el rey Alfonso el Sabio encargó la redacción de unos documentos que se llamaban Las Siete Partidas. Trataba sobre las universidades. Lo interesante es que Alfonso el Sabio decía que las universidades tendrían que ser construidas en una villa que tuviera buen aire y hermosas salidas. Es decir, bonitos lugares a los cuales pudieran ir los estudiantes y los maestros. La universidad, 700 años después, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ha cumplido con todos los requisitos de Alfonso el Sabio. Es un lugar muy bonito, es un lugar muy agradable, donde los estudiantes están siempre cómodos. Y además tenemos lugares donde comer. Si bien no se trata de pan, se trata de excelentes taquerías. Ahorita voy caminando hacia una taquería que está cerca. Ahí me está esperando Juan Carlos y ahí platicaremos un poquito más acerca de tacos de carnitas. También creo que está Luis, que nos va a presentar unos tacos de birria. Y además vamos a ir a unos tacos de bistec, todos muy cerca de la universidad y todos favoritos de los universitarios. Música ¿Cómo estás? Aquí muriéndome de hambre. Nada más. Nada más. ¿Cuáles vamos a probar ahora? Puerco, borrego y res. Excelente. Todo en el mismo lugar. Vamos a empezar con los de puerco, ¿no? Yo los conozco desde hace mucho, pero a diferencia de otras taquerías, ¿no? Que vas conociendo, llegas, pasas por ahí, llegas en la calle. Yo estas las conocí de otra manera. Este taquero también va a fiestas, ¿eh? Don Lupe o el campeón, ¿no? También el campeón. Exacto. Bueno, vamos a empezar. También venden, ¿qué? Trompa, cachetito, de todo, ¿no? Sí, hay de todo. Este... Y vale la pena pedir, pedir por separado, este, cada pieza porque sí le echan ganitas, ¿eh? Bueno, pues los universitarios están muy chiquiados con carnitas y birria y bistec aquí cerquita. Pues vamos a comenzar, ¿no? Sí. Carnitas. Sí. Estamos aquí en Avenida Universidad y se llama Carnitas Don Lupe. Tenemos 28 años ya trabajando aquí y aquí estamos a los órdenes. Costilla, cuerito, buche, combinado, taxas así especiales, ¿verdad? Que tenemos para la gente. Juan Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. Tocayo, le voy a encargar uno, por favor, de trompa. 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 Esa, te late. Fíjate que ya descubierto, antes le sacaba la vuelta y siempre me pedía primero de costillita, de masita, me iba a lo seguro. Ya. Ya he ido descubriendo. Sí, sí. Carnita magra, exacto. Ya he ido descubriendo cada delicia, pidiendo aldilla, trompa. Siempre te ofrecen una rebanadita de hígado y tiene un sabor tan bueno el hígado que preparan. Y sí, el hígado de cerdo tiene su toquecito especial, ¿no? Sí. Y además vamos a probar el hígado de cerdo y el de borrego, porque allá en la birrería también tienen el hígado. Pues mi papá empieza el negocio y seguimos la herencia de los taquitos, ¿verdad? Seguimos trabajando en lo mismo. Muy bien, muchas gracias, Tocayo. Ven nomás, qué maravilla. Aquí tenemos, ahí está el taquito de trompa y su pedazo de hígado. Chulada. Don Juan Carlos, le voy a encargar yo uno de cachete, por favor. Es una cosa muy bonita estar aquí todo el día conviviendo con las personas y pues atendiendo a la edad y ofreciendo nuestros servicios, todo lo que podemos hacer. ¿Qué le estás echando ahorita? Cebollita, salsita, cebolla murada, muy bien, y salsa verde. ¿Tú eres de los que le ponen limón al taco o no? Sí. Ah, así eres. Yo no, normalmente no uso limón. ¿No? No, ya sé que la mayoría de los tacos le ponen limón, pero no, yo... Como que el mundo se divide entre los que creen que el taco es de tortilla de harina o no. Y los que le ponen limón o no. Yo sé de los que creen que el taco de tortilla de harina es taco, pero no, hay que ponerle limón. Muchísimas gracias. Bueno, aquí está, este es cachete, también con su porción de hígado. Vamos a prepararlo también como Juan Carlos, a ver qué tal queda. Nada más que sin limón, porque yo no uso limón. Déjame pasar. Cebollita con habanero, al parecer. Y salsita. Y también tiene un pico de gallo, entonces yo le voy a agregar un poquito de pico de gallo. Un poquito más. Y bien, aquí está ya preparado. Este es el taco que nos vamos a echar ahorita. Nada más uno, porque vamos a seguir con los demás. Empezamos a las 9 de la mañana y más o menos a las 12 y media ya terminamos de elaborar. Y aquí les damos el taco normal. Ustedes pueden tomar salsa roja, salsa verde, pico de gallo, unas rebanaditas de hígado extras. Estamos toda la semana, de lunes a lunes, estamos laburando. Pues continuamos con el taco tour. La onda es ir probando un taquito en cada puesto. Aquí al ladito también tenemos, para los que no les gusta desayunar con refresco, aquí también hay jugo, se pueden pedir su juguito, juguito más sano, para redondearla con los taquitos. Vamos ahora a la que quizás sea, desde mi punto de vista, una de las mejores birrerías de la ciudad de Aguascalientes. Si Aguascalientes es la capital de la birria, esta birrería sería su palacio de gobierno. Bueno, un taco es una tortilla con algún guiso o con algún, algo tan básico como frijoles, por ejemplo, o nopales. Eso ya es un taco. Un taco, pues, la manera más sencilla diría que una tortilla con un alimento dentro de ella, que lo envuelva. Algo muy sencillo como un taco de sal, un taco de aguacate o algo más elaborado como un taco de carne asada. Mi taco favorito es el taco de suadero, porque soy chilanga y ese es un taco representativo. Y porque realmente no es tan sencillo hacer un buen suadero, ¿no? O sea, hay mucha gente que piensa que es nada más carnita como bistec, pero no. El buen suadero, que se hace en el DF, tiene algunas características muy particulares y es el que a mí me gusta. Mi taco favorito, el taco de tripa, este, como no los hay yo de manera tan común como otro tipo de taco, que también me gusta mucho el bistec, la costilla, pero el taco de tripa es más especial. Entonces, ese diría que sí, que me gusta mucho. ¿Qué hueles, mijo? ¿Ya te me adelantaste? No se tardan ustedes en llegar, ya se está acabando lo bueno, aquí hay que llegar temprano. Pues estamos aquí en la Catedral de la Virria. Aquí es la Catedral de la Virria, aquí es el púlpito donde predica la palabra del cordero. ¿Cómo estamos, Juanito? Mi negocio, pues es un negocio familiar desde 1974, que lo empezó mi papá, en esta zona donde era antes la ganadera. Y pues nosotros somos productores de nuestros animales. Nosotros creamos, engordamos y los matamos para venderlos aquí en la Virria, en Virria Tizcareña. Pues fíjate que te voy a pedir... No, no, espérate. Aquí es distinto, maestro. Bueno, déjame te cuento una historia ancestral. Allá por el siglo IX en Japón empezó una tendencia culinaria que se llama el omakase. ¿Omakase? El omakase. ¿Qué es eso? El omakase es la cultura en la que al pedir sushi o nigiri, tú dejas que el chef sea el que te vaya dando los platos que él sabe que son mejores. Porque él es el que conoce la pesca del día, el arroz. Aquí el omakase es Juan. Suena lógico, ¿no? También porque te pones en manos del chef, es quien mejor conoce el platillo. Entonces suena lógico que te pongas en manos del chef. Juanito hasta conoció al animal, porque son sus animales. Entonces él lo mima, él les platicó con ellos, todo, él tuvo la relación. Pues al fin de cuentas nosotros ya nos criamos teniendo el negocio, que mi papá había empezado, y le hemos agarrado mucha pasión. Aquí realmente venir a trabajar para uno no es algo pesado, es algo muy cómodo porque la mayoría de la clientela son amigos. Pues Juanito, estoy en tus manos un taquito de lo que esté bueno el día de hoy. Ve nomás, qué belleza. Este es... Aldilla. Un taquito de Aldilla, birria de Aguascalientes, aquí en la Catedral de la Birria con Juanito. Porque lo que nos interesa es tener un producto final de la mejor calidad. Nosotros la preparamos a vapor, 8 horas de tiempo, a fuego lento, porque lo que queremos es que no se arrebate, lleves todo su calma. En referente a los animales, mi hermano es el que se encarga. Y tenemos animales de exposición que andamos en varias exposiciones, exposiciones ganaderas. Ahí buscando, lógicamente el ganado de exposición nosotros tenemos, es de Chivoboes. Lo que trabajamos aquí en el negocio es 100% borrego. Pura borrego de línea, alrededor de unos 6 meses de edad con la música. Cuando en producción pongan la música, tienen que poner la de Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. Juan, en ti creo. Told you. Si les pusieras una calificación, ¿qué calificación les darías? Del 1 al cuánto? Al 10. Un 11. Y Juan tiene sus variedades y está buscando mezclas. Esas piezas que no salen tener tanta movilidad, porque la gente tiene sus reservas, ¿no? Con el ojo, con el bofe. La gente quiere maciza. Tienen que salir de la maciza para explorar los sabores. Y Juan es un experto en mezclar sabores y te los va ofreciendo. Si llegan temprano, las posibilidades son infinitas. Suena cliché, pero en serio. Yo no he probado dos mezclas iguales aquí en los años que tenga de venir. Pues bueno, yo te dejo a mi estimado y me voy allá con Joel a los tacos. Vamos a echar el del desentance aquí y te dejo que vayas Joel. Órale pues, pues dejo, voy para allá. Juanito, muchísimas gracias. Estuvieron buenísimos. Esperamos pronto. Yo les voy a seguir. Que no ha acabado. ¿De qué más nos queda, Juana? Bueno, la gente sabe que hago los tacos yo porque llevan doble tortilla. O sea, llevan original y copia. Creo que eso es como algo muy característico en los tacos que preparo yo. Y llevan un limón. Siempre. Esa es como mi manera de hacer los tacos. Yo la verdad preparo muy poca comida. Casi siempre la compro hecha. Pero sí tendría que ser algo muy sencillo como, no sé, tacos de frijoles con queso. O a lo mejor en una carne asada sí me preparo mis tacos. Mis tacos. Ok, mira, yo diría que el taco de Aguascalientes es el taco de hígado. También el de lechón. Pero yo creo que el taco de hígado es un taco muy típico de Aguascalientes. Cuando me vine a vivir aquí fue el primer taco que me llamó muchísimo la atención. Que hubiera puestos exclusivamente de tacos de hígado. Y creo que eso es algo muy de la gente de aquí. Y que está chido. Como decía antes, el taco de Cripa para mí me representa Aguascalientes. Sí lo he encontrado en otros lados, en otras ciudades, pero no de la manera en que lo preparan aquí. Así que para mí, si pienso en una persona que no sea de aquí, a dónde llevarlo sería tacos de Cripa de San Marcos. ¿Qué voles? ¿Cómo sufres? Pues ya ves, aquí estamos. Ahorita vamos a echar bistec. Los tacos de Don Tereso. Tienen mi edad, entonces ya tienen experiencia, maduros. ¿Ya viejitos entonces? No, no. Maduros, experimentados. Y tienen casi la edad de la universidad. Entonces son los tacos típicos de universitario. Yo los conocí así en la carrera. Veníamos a desayunar aquí y entonces hay que probarlos. Pues fíjate que yo soy más joven que tú, mucho más. Entonces sí son una novedad para mí. Completamente no. Bueno, muy bien. Pues mira, aquí está ya, yo ya pedí el mío. Déjame de hecho su salsita. ¿Por qué? Echame uno de bistec, por favor. Díganme, déjamelo. Ya lo preparé, ya está aquí listo. Chilitos, cebollita, limón. Y también tienen tostadas. Entonces yo creo que me he hecho un taco y después me voy a echar una dos. Sí, porque están muy bien serviditos. Sí. Sí, sí sale más de un taco. El negocio se llama Tacos Don Tereso o La Ganadera. Ahí mucha gente tiene esos dos nombres muy bien familiarizados. Estamos aquí en Avenida Universidad y Silvestre Gómez. Ya tenemos como 43 años más o menos. Fundador fue Don Tereso, mi tío. Este, y pues esto empezó cuando aquí era el rastro, el rastro municipal. Este, y pues sí, más o menos esa es la historia. Ya mucha gente, muchísima gente, son muy conocidos a Tacos. Gracias a Dios. Ya, al favor de ustedes. Y si es el taco para el universitario. Trae una salsa roja que no te dejan ponerle aparte. La tienen ahí, este, exclusiva. Es buenísima. Y el guacamole no se diga. De hecho ya ves, este es el primero que se termina, entonces vamos a echarnos el primero. Yo, mientras te entregan el tuyo, yo voy a ir probando el mío. Venga. Buenísimo. Lechuguita, bistec y las dos salsas. Yo le pongo siempre de las dos. Yo creo que compiten con los de colores, ¿no? Es el taco para desayunar, es el de bistec o el de colores. Mira, ahí está el tuyo. Ya con su celdita. Ahí está también el taquito. Vamos a probar este de bistec. Aquí le pongo guacamole. Vamos con Omar, con José. Omar, sobrino de Don Tereso, que es el que inició hace 40 años. Un poquito más, 43 años. Sí, los mismos años que yo. Aquí están desde entonces. Había como unos cuarenta y tantos puestos. Aquí todo era una vendima muy grande, por el motivo que estaba el rastro municipal. Y no, pues ahí era mucha venta. Aquí eran muchísimos puestos, a comparación de ahorita. Con eso terminamos el recorrido de hoy. La última taquería. Ya llevamos seis en total. No puedo cuántas, pero ya llevamos algunas. Y vamos a seguir con las taquerías hasta que terminemos la ciudad con las buenas taquerías. Me dejó una experiencia muy agradable. Esa experiencia muy agradable es tratar con la gente. Porque conoces de todo tipo. De todo, de todo tipo. Tienes mucho contacto con la gente. Ya que, pues sí, nos servimos de ellos. Y es muy agradable, es muy agradable el trato con la gente. Nos levantamos a las cuatro y media de la mañana. Ya a las siete y media ya tenemos aquí, ya tenemos venta. Ya estamos a su disposición. Y a las una y media más o menos terminamos lo que es la venta. Sí, pero empezamos como a las cuatro y media, más o menos, cuatro de la mañana. O sea, creemos que tal vez no vamos. Y seguimos comiendo tanto. A ver, ahorita pruébalo y ya me dices qué te parece. Bueno, pues hemos terminado el programa de hoy. Tres taquerías más. Por fin terminamos. Vamos a continuar. Juan Carlos se queda aquí en los taquitos de bistec. Luis ya está ahí en los de birria. Supongo que ahí seguirá. Y yo voy a continuar. Mi nombre es Joel Grijalva. Nos vemos próximamente en otras tres taquerías. Recuérdenlo. Felices tacos. Nos vemos. Hasta luego, Juan Carlos. Chau.